¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este nuevo video. Quédate hasta el final. Bienvenidos otra vez en este nuevo video. Amigos, deja decirles algo. Hoy, hoy es un nuevo video. Es algo nuevo, nuevo. O sea, es que quédate hasta el final para que tú me entiendas de qué voy a platicarles. Amigos, hoy voy a hablarles como un chapín. Hoy vengo a hablarles como un guatemalteco. Aunque debo de reconocer que mi acento guatemalteco ya lo perdí. Amigo, mi acento guatemalteco ya no es lo mismo cuando yo apenas llegué acá en los Estados Unidos. Ya muchos me van a entender. Cuando tú convives con las personas buenas del Salvador, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, todo eso, amigos. Tú aprendes como que aprendes más el acento de ellos. Es decir, tu acento guatemalteco se pierde. Habrán personas que no la pierden, pero yo déjame decirles que yo sí ya perdí tantito lo que es el acento chapín. Y hoy voy a hablarles como un chapín, como que si fuera de Guatemala. Vamos a ver qué tal, cómo me sale. Ustedes déjame en el comentario si aún tengo el acento, digo, no asunto, el acento chapín. Así que, dejan, dejan el comentario, por favor, en el comentario, deje si aún tengo el acento chapín o ya no. ¿Será que solo a mí me pasa que pierdo, que perdí el acento chapín? O a alguien más de Guatemala ya perdió el acento chapín. Entonces, por favor, deje en el comentario y vamos a empezar a la plática chapín. Voy a hacerle cuenta que estoy hablando con ustedes. Sí, 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 contigo, tú que me estás viendo. Voy a platicar contigo como que sí. Vamos a hablar de tú a tú. Vamos a ir primero, vamos a ver, porque ya tengo rato. Voy a hacerle cuenta que voy a hablar con un amigo. Con un amigo, ¿ya? A la cuenta de uno, dos y tres. Hey, ¿qué tal, vocerote? ¿Cómo estás? Hey, vamos allá. Vamos a ver a la traida, vos. Vamos a ver a la guisa, vocerote. Vámonos. Esto es el acento chapín. Bueno, deje ahí en el comentario si aún tengo el acento o no. Esto es una conversación de un amigo. Amigo, ¿verdad? Deja recomendarle, deja explicarle que cuando tú tienes una plática con un amigo es muy diferente al tener una plática con una persona ya mayor, ya sea su tío o persona mayor, ¿verdad? En este caso, pues, estoy tratando de, estoy tratando de atraer mi acento. Pero yo no, yo no me doy cuenta si usted no me deja en el comentario y si aún tengo el acento. Vamos con la otra frase. Vamos con la otra frase, decir. Hazle cuenta, voy a hacerle cuenta que yo voy a un mercado chapín. Voy a un mercado, o una tienda, o una barrote, como le llamen. Bueno, buenas tardes, doña María. ¿De casualidad tienes salchicha, doña María? Muchas gracias, doña María. Ya luego, mañana vengo otra vez a ver si ya tienes usted salchicha. Esa es, así es como cuando tú le hablas a una persona mayor que tú. ¿Sí me entienden? Pero yo no sé, yo no sé si aún tengo el acento. Pero bueno, vamos a, voy a hablar otra vez así como, voy a hablarles a ustedes así como chapín. Vamos a ver. Hey, ¿qué onda muchachos? ¿Cómo están? Saluditos muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están por ahí, hombre? Hey, vos, no te olvides mañana. Vamos a ir allá al río a bajar mango, o cerote. Ah, te regaña tu guisa. No, hombre, la guisa deja la casa. Después de ir a bajar mango, o cerote, vamos a ir allá con la guisa. Vamos a ir a ver a la traida, o cerote, hombre. Apurate, pues, hombre. Apurate, mano. No seas chute, vos. Apurate. Venite. Hey, vos, no seas coche, vos. No seas coche, mano. Venite. Bueno, eso es lo que yo creo que es el acento chapín. Vuelvo y repito, yo no voy a saber si usted no me deja ahí en el comentario. Bueno, amigos, espero que este video le haya gustado. Dale like, suscríbete a este canal, ya que de esta manera usted me ayuda a seguir creciendo, me ayuda a seguir fortaleciendo como debe de ser. Así es que, amigos, muchas gracias. Vendré con otro nuevo video. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas. Ahí está la campana, ¿no? Por ahí, por ahí, por ahí. Tócale la pelotita. Toca esa pelotita. ¡Suscríbete! Hey, suscríbete, vos, cerote. Qué puta, pues. Suscríbete, porque si no te vuelo machete, vos, cerote. Oye, en Guatemala es normal usar el cerote, usar el cerote. O sea, que no nos espanten cuando lo que dije, eso es normal, eso es normal. Al usar, hey, qué puta vos, cerote, ¿cómo estás? O sea, que eso es normal, normal, normal. Así es que no tenga miedo. No estoy perdiéndole el respeto a nadie, ¿sí? Entonces, amigos, gracias por ver este video hasta el final. Otra vez, no te vayas, no te vayas pisado sin que...